El hombre nace y muere a veces sin vivir Camina desde el niño al viejo sin gozar Eso que el mismo le llama felicidad Y si la tiene aquí la va a buscar allá Tropieza tantas veces en una misma piedra Fruto que llega pasa sin madurar Si tiene tira o quiere tener mucho más Es un misterio y es de la vida al azar Tiene alma de guitarra encordada de estrella Y es una falta hendido su corazón Solo se diferencia del reino animal Pero mientras el hombre se asombe, llore o ría Será la fantasía que Dios creó Es una lágrima de niño y de crespir Es con té denso copla, río y manantial Es muy capaz de dar la vida o de matar Es luz y sombra, es tierra arada y arena La pucha con el hombre quiere ser tantas cosas Y nunca es más que cuando tan solo es él Es un camino que anda solo bajo el sol Sendero trajinado por sueños de amor Es un viejo leguero Es un viejo leguero carropeado de charla Con son de vino triste de manantial Solo se diferencia del reino animal Porque es el hombre el único capaz de odiar Pero mientras el hombre se asombe, llore o ría Será la fantasía que Dios creó Soy nacido en los montes Llevo en mi la esperanza Soy viejo que gacho que nunca dobla su rama Canto como los vientos Al pasar por la rama Mi canto es dulce a la mujer que me ama Ando por los caminos Voy pregonando coplas Que me cantaba mi padre cuando era niño Si, soy santiagueño Si, hijo de esta tierra Llevo en mi sangre metida la chacarera En las siestas ardientes Baja del cielo un fuego Tiempo de enero que va quemando mi suelo Tengo una luna grande Que me guía de noche Vuelve de plata la huesa firme del hombre Mis andares tranquilos Como el agua del río Que pasa lenta dando frescura a sus hijos Si, soy santiagueño Si, hijo de esta tierra Llevo en mi sangre metida la chacarera De sueño en sueño fuiste llegando Amigo piedra cantando a mi pago Silencio al viento tu corazón El rante viejo de una nostalgia Tu voz resuena dentro de mi alma Mi santiagueño tierra y palabras Corcel de acero es tu guitarra Cabalgas en dedos hechos de magia Tejiendo empeños en tu mirada Jacinto piedra un pájaro canta La chacarera detrás de tu baña Vuelve Jacinto nunca te vaya Un viento turbio te fue alejando Mi pueblo llora tu desamparo Sigues cantando lejos del valor Sanguito tierno dulce y amargo Vienes de monte adentro de mi pago La salamanca te dio la mano El cielo espera y espera en vano Te alejas con algún sueño en la mano Tu estrella un día cara en Santiago Cabalgas en tu mirada Jacinto piedra un pájaro canta La chacarera detrás de tu magia Vuelve Jacinto nunca te vaya Y si todo vive mi negra, y si todo vive mi amor De cito vengo con penas cuando ella me dice adiós Cantando vengo de cito suspirando el corazón Pero parece la ingrata que de verme sufrir goza Me atormenta con sus celos como si fuera tal cosa Si así sufro vida mía, no te doy vivir gran cosa Al verme que estoy llegando, viene corriendo a encontrarme Y con sonrisa en los labios, ya comienza a reprocharme Yo te quiero así mi negro, y tendrás que soportar Cuando cruzo el río dulce, ya la alcanzo a divisar Es un ranchito de suncho, sombreadito de chañá Haciendo añapa vidita y pa' poderme convidar Cariño puro y sincero, brindas chinitas del pago Bailando la chacarera, chacarera del Santiago La vieran como presume, cuando mudanse a su chango A pesar de que ella es mala, yo no la puedo olvidar Que le habré chollo a mi negra, para que me pague mal Suena guitarra querida, gata me de consolar Amor no vira mi rancho, es la loma colorada Ay si todo está hueco, no, ay si todo está tarapaya El río dulce está, ay si todo, ay si todo al de ver la playa Cuando cruzo el río dulce, ya la alcanzo a divisar Es un ranchito de suncho, sombreadito de chañá Haciendo añapa vidita y pa' poderme convidar Estoy en tierra lejana y una pena me domina Cuando recuerdo el pago, mi pago de salabina Mi ranchito ribereño, mi morterito añapero Mi linda majadita y de mi perro vejero Mi guitarra compañera en su fundita de lienzo Colgadita de un clavo junto a mi castre de tiento Mañana de mañanita y sin mis ahí no se anima De un galope tendido me vuelvo pasa la vida Música Frescor de algas robales, sombrita de los aleros Se abre el escuchado de siesta en su viejo vidalero Arrullos de Torcasita vienen del monte vecino Y una canción que pasa vela y las aguas del río Parece un pata y la luna, tucu, tucu, las estrellas Plantitas de poleo van aromando la cena Mañana de mañanita y sin mis ahí no se anima Y un galope tendido me vuelvo pasa la vida Corazón de la salina, hoy yo en mi pago querido De nuevo vengo a buscarte porque yo nunca te olvido Música Lejos de mi suelo amado comprendí cuanto lo quiero Cachilo rincón agreste de Santiago del estero Música Leguas llevo recorridas, distancia no me detienen Y cuando el cansancio llega, hoy yo en tu presencia viene Corazón de la salina, humilde amor que me alcanza Para volver a mi pago chuchándole una esperanza Música Rayos de plata la luna, sobre el salitral extiende Y un tercio pelo de estrellas en besos de amor desciende Música Llanto del alma humedece, de soledad la salina Y el crespín de las ausencias al verde jumea domina Música Cae la noche, voy llegando, donde me lleva el camino Machao de ilusión y sueños quiero vivir mi destino Corazón de la salina, humilde amor que me alcanza Para volver a mi pago chuchándole una esperanza Música Música Lo cierto es que se ha enredado tu corazón con el mío Cayó mi amor en tu barrio como en la planta en rocío Música Se amarillaba el verano en las tardes de Huaycondo Tu casa un papel dorado desde la entrada hasta el fondo Música Música Hay sombras con movimiento, eso las lleva alargando Tienen corazón adentro, brujitas enamorando Lo cierto es que se ha enredado tu corazón con el mío Cayó mi amor en tu barrio como en la planta en rocío Música Música Tienen la cara de piedra las rubias las del camino No sé si lloran o cantan la soledad de un destino Música Se anaranjaba la tarde sobre un lejano canchón La reina de los chipacos rodando va un corazón Música Música Y cuando todos se duermen ella y la luna de fiesta Los grillos del horizonte en dulza noche de orquesta Lo cierto es que se ha enredado tu corazón con el mío Cayó mi amor en tu barrio como en la planta en rocío Música Primero Primero Música La noche que quiera verme búscame por los caminos Donde voy de serenata con la guitarra del vino Música Música Bajo los soles ardientes cuando madure el verano Me verás junto a la sombra de algarrobos y quebrachos Música Soy Santiago del estero Soy Santiago del estero Alba de las chacareras Música 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 Cerca de la medianoche se escucha un cantar De un cantor solitario De un cantor solitario que enamorado está Música Es la madre del silencio siguiendo al crespín En un bosque de espinas En un bosque de espinas andando me perdí Música Una copla y otra copla por el ventanal En busca de la noche En busca de la noche para serenatear Chacarera desalado por donde andaré En la noche perdido buscando tu querer Música Calopando van mis coplas por el bobadal Corren por esos montes buscando enamorar Música Somos dos almas unidas por un guitarrear Brotan ilusionados tu amor y mi cantar Música Ya nos vamos compañera de la noche azul Por el río salado donde habita el Cacuy Chacarera desalado por donde andaré En la noche perdido buscando tu querer Música Será por eso que vuelvo con mis recuerdos llenos de amor Música Vengo buscando dulzuras, coplas maduras, mieles y sol Cuando la vida anda nueva por la trinchera quema el dolor Música Le ande un paya los recuerdos y el verso viejo vuelvo a escuchar Manuel Roldán, Benavides, tu copla viven en el lugar Atamish que a todos ata pero desatan coplas de amor Cuando golpeando muy hondo suenan las cajas del corazón Música Atamish que del chilalo de miel de palo boca y mistol Tierra siempre enamorada dulce y salada salitre y sol Música En un telar de esperanza chusis y manta todo color La mujer atamish queña entre sus penas deje un amor Música Con chacarerita, quicho, afogón y quicho has todo sentir Lo que oyó de pan, fallasta, gastan su pena, bombo y violín Atamish que a todos ata pero desata coplas de amor Cuando golpeando muy hondo suenan las cajas del corazón Música Ya van surgiendo su nota de pulsados instrumentos Chacarera, jubialera que ha de rodar por los tiempos Música Irás por los abrojales también por la costa del río Rodarás por los carrales hasta los montes sombríos Música Que han de cantar en los ranchos allá en los quichcanorales Te han de cantar mis paisanos mientras broten los fumiales Escondidas mucho tiempo en el corazón te tuve Ahora te estoy cantando chacarera de los bumes Música Música En guitarras campesinas, guitarras mal encordadas Harás un nido de pobre la raza vieja olvidada Música Cruzando por los bañados los alitrales y esteros Irás trepando la loma de alambrados y potreros Música Que oirán los algarrovales que tinta cosi vinales Llegarás al pueblerío madurando los tunales Chacarera, sentimiento dentro del pecho escondido Naciste un día de lluvia tal como yo te he querido Música Allá donde el calor nace coloreando picaflores Quisiera dejarte el alma para aliviarle dolores Música Sentido voy por las noches de Santiago hasta Tipiro Y el silbido se me quiebra entre suspiro y suspiro Música Chuchalita desdeñosa que me has negado tus amores Has de andar por Cachipampa hecha un manojito y flores Y así no más sonridita mis penas como la siento Pelucita de Totora que andan jugando en el viento Música Yo soy cantor y disculpen santiagueñito y nacido Soy como el viejo quebracho vivo mejor al descuido Música Entre la luna y mis penas ya no caben diferencias Cuando el vino de la noche aviva mi mal de ausencia Música Jasmine parece el lucero en los cielos del verano Cuando trae recuerdos de ella con blanca a los de mil aros Y así no más sonridita mis penas como la siento Pelucita de Totora que andan jugando en el viento Música Por un camino brillabas de tus ojos me enamoré Nunca dijiste nada yo nunca pregunté Música Esa tarde nada hablamos y no nos separamos más Ella mancha carera la gloria del Jumial Música Hojas secas que los vientos al suelo no dejan caer Llévame lejos lejos cerca de tu querer Hoy a la noche partiré la chacarera es de los dos Santiago del Estero llevo tu corazón Música Música Un bombo viejo nos guió al templo de un garabatá Donde habita la luna cuando al cielo no va Música Y convivimos junto a Dios el picho ahí la eternidad Fuimos lágrimas llantos quizás sin carnaval Música Las letanías no podrán aunque gobierne nuestro amor Hallarán solo rastros pero a nosotros no Hoy a la noche partiré la chacarera es de los dos Santiago del Estero llevo tu corazón Música La carrera de los sábados Primera Música 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 Vendiendo su carbón Ahí va el carbonero Pregonando en pleno invierno en los calores de enero Música Changuito carbonero con tu burrito y tu grito vidalero que llevo retratadito Música Que lindo recordar al sol cuicachilo los asados al carbón sus dos guitarras y el vino Santiago vos sos monte y son leñatera y también sos el carbón chispeando en las chacareras Música Por más que no te vea te llevo prendida como brazas al carbón así te llevo encendida Música Música Así es mi corazón de este muchacho ardedor y duradero como carbón de quebracho Música 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 Gracias por ver el video. Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos, voy andando los caminos pero mi alma está en Santiago. Desde entonces vivo solo por las calles de la vida, calladas sombras que pasan, guitarra llena de herida. Guitarra llena de heridas, parte amargo, mal cebado, y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando. Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo, tierra madre de contarte lo mucho que te ha añorado. De tu distancia a la mía hay una cruz de madera, una nostalgia de canto y un bailar de chacarera. Un bailar de chacareras bajo ese cielo estrellado, donde comulgan los bombos con lo viento y el sachayo. Y al dormir baja la noche sobre la espuma del río, en la sala de un ochogo pa' no morirse de frío. Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo, tierra madre de contarte lo mucho que te ha añorado. Pensar que toda mi sombra me va dejando, me va dejando, camino detrás del viento como un olvido me va llevando. Me voy sin saber a dónde, a dónde el viento se esconde, teniendo toda la tierra, apenas soy un sendero. Teniendo toda la vida, soy un destello en el tiempo. Pensar que seré mañana, espanto de algún silbido, porque yo tengo silencios, entristeciendo mis ojos. Pensar que en esta vida me duerme poquito a poco, la noche viene llegando y aquí les espero cantando. Pensar que mis alegrías fueron los tiempos de mis antojos, aquella madre que andaba juntando estrellas para mi asombro. La tarde me vio descalzo, viví la sed de mis años. En un yutito de seda volaban mis ilusiones, destinos que se enredaron entre la infancia y el hombre. A veces ella es la luna que en los desiertos me alumbra. Cuando le hablé de caminos, me dijo adiós esa noche, amor que fue solo arena, perdido quien sabe a dónde. La noche viene llegando y aquí les espero cantando. Antes de las navidades mamá voy a ir, avísele a las chinitas, preparen baile. De las ganitas que tengo me parece ver, a usted repulgando y ofrendiendo el horno. Atatado, bandolindo, cabrito y lechón. De solo pensarlo se hace bombo mi corazón. Ya le avise a palo, al doctor le iría. Mandinga que vaya llevando su bandoneón. En delante estaba triste y estoy contento. Música Mínguele a la Michi que haga tamal picante, que prepare mucho vino el turco guali. Avísele a don gallito que lleve el violín. Al bravo Zamora, pa' que toque el bombo. Con ligua, con sierra y lobo pa' contar cuentos. De solo pensarlo se hace bombo mi corazón. Llame al gordo Sierra, pa' que haga chipaco. Si lo ve al curita, ver a mamá, invítelo. En delante estaba triste y estoy contento. Con ligua, coniescolro. Agua. Amén.